Hazmelo Ella me incita con esa carita Quiere que pequemos y que se repita Ella es aleable pero es muy bonita Porque cuando baila parece una maldita Tiene carita de inocente Pero un movimiento indecente Una muchachita imprudente Para ella no hay perreo suficiente Es una demente Carita de inocente Pero un movimiento indecente Una muchachita imprudente Para ella no hay perreo suficiente Es una demente Yo tan bellaco y tú tan bonita Yo tan borracho y tú tan solita Yo aquí con el perreo que tú necesitas Y tú con ese vestido que a pecar me incita Yo no señorita, aparte de bonita Lo mueves como loca, nena a mí me excita Mami, a mí me agita No te pierdo de vista Quiero perrear contigo Ojalá me lo permitas Bam, bam, bere, bere, bam, bam, eh Lo que quieres es un perreo pa' pegarse a la pared Bam, bam, bere, bere, bam, bam, eh Movimientos indescentes con ganas de ángel Tiene carita de inocente Pero un movimiento indecente Una muchachita imprudente Para ella no hay perreo suficiente Es una demente Carita de inocente Pero un movimiento indecente Una muchachita imprudente Para ella no hay perreo suficiente Es una demente Le dan la noche y se pone mala La chica en las dos y nadie le reclama Porta lo que diga, nadie le hace un saca Tiene el booty grande aunque ella sea flaca Tócame la luz de su celular Es un novio tuyo, no va a molestar Él solo te prohíbe verte a perrear Y con esta música tú no vas a parar Bam, bam, bere, bere, bam, bam, eh Lo que quieres es un perro pa' pegarse a la pared Bam, bam, bere, bere, bam, bam, eh Movimientos indecentes con cara de ángel Yeah, 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 yeah Ok, ok, Michael G Dímelo, Michael Dímelo, Tyzack Ok Hoy ando con el que siempre anda rompiendo el bajo A lo mix Divergente Zinc A lo mix Michael G Directamente desde la zona ¿Cuál? ¿Cuál? ¿México en la zona? Dizack Divergente Zinc La zona